Me he ido hambre. Música Sean todos bienvenidos a un video tutorial de como hacer pasta con carne molida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No hay nada que más me da rechera. Yo estoy en mi cocina. Que yo tenga todo ese per... Y que yo tenga todo ese perolero allí. Porque para, yo lavo, yo limpio. Pero no hay nada que más me da rechera. Que esta mier... Que acá no lo recono. Esto lo hacemos así. Verga. Ajá, ahora sí. Tengo hambre para no ser uno. Tiene que comer. Y... Bueno, este... Si en que la cocina está un poco desordenada. Realmente no es que sea desorden. En estos boles que están acá. En este, en este, en este que está acá. Tenemos agua. ¿Pero por qué almacenamos agua en estos lindos boles? Porque vivimos en una isla en el cual... Los cinco puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Estamos rodeados por agua. Y entonces, claro. ¿Para qué tener una planta de salinizadora? Claro que no. No hace falta. O sea, no la pueden traer de tierra firme. ¿Verdad? Más fácil, ¿no? Como que si fuese más fácil meter tubos... De agua bajo el... Tubos de agua bajo el agua. Suena raro, pero... Así es como viene. Entonces, claro. Nuestra hermosa agua... Viene, como pueden ver. O sea, esto es blanco. O sea, la tapa es blanco. Pero es que... Paso a mi mano y sale con tierra. Porque el agua viene con tierra. O sea, no sé qué cosa piensa si... Vivimos como cerdos, qué sé yo. Increíble. Entonces, claro. Si no tenemos agua, tenemos que almacenarlos en tubos. Porque, claro. No... Vivir sin agua... Es muy difícil, ¿no? Es imposible. Solamente que acá en este bol... Tenemos una rica torta de chocolate. Esto está para chuparse los dedos de los pies, compadre. De hecho, ¿no? Hablando de esto, del agua. Yo conozco un pana porque yo no sé... Lo digo porque yo no sé qué piensan los de tierra firme. Quiénes son los que viven aquí en una isla. Realmente no sé cuál es el problema del agua con tierra. Pero estoy cansado. Me estoy alterando. Pero hablando de esto, esto me recuerda un pana que tengo yo aquí en Valencia. Ella me dijo un día... Mira, yo no puedo recargar saldo en mi teléfono porque el internet no me agarra. Como cosa rara. El internet de Venezuela siendo mal, ¿no? Me dijo, cuando ya llegue para allá, ya no habrá donde recargar los teléfonos celulares. Versable. Y yo me quedo como que... Bueno, huevón. O sea, ¿tú qué crees? Que aquí en la isla de Margarita nada más son dos churbatas y cinco chinchorros, huevón. O sea... Yo no sé si él pensaba que, no sé, que uno también acaba el colegio en chores de piscina o en cholas. No sé, realmente me parece estúpido. Entonces... Bueno, ya volviendo al tema. Porque me pongo a hablar mucho huevonado. Y yo no sé hablar mucho huevonado. Yo voy a hacer hoy una pasta. Entonces, claro... Este tipo de alimento que voy a preparar. Un tipo de comida que yo puedo pasar toda mi vida comiéndola. Y es que nunca me voy a cansar. O sea, no hay nada más rico que una pasta con una carne molida, huevón. Que verdad. Esta verga es riquísima, huevón. Es demasiado bueno, huevón. Es demasiado rico. Me vuelvo loco y después comemos pasta triturada. O sea, no me gusta la pasta larga. O sea, no me gusta la pasta larga. O sea, pasta es pasta. Pero se me hace muy fastidioso comer pasta larga. No sé por qué. Porque me están enrollando y están chupando esa pasta. Y no... Me pagan, me pagan ahí. Este... Evidentemente voy a condimentar mi carne. Yo siempre le suelo poner un toque de limón. Aunque cuando le pongo salsa, no le ponemos limón. Porque, eh... No, no hace nada de sabor. O sea, yo soy de esas personas que les gusta... Este... Comer los alimentos con sabores fuertes. Tampoco sé lo que estoy haciendo esto aquí en la olla. Ah, bueno. Ahora me toca afuera esto. Es que mira. Pues si tengo agua. Uy, qué rico. Pero de bolas. Agua con tierra. Rapan, ¿a quién? No se le ocurre. Bueno, ya, eh... No vuelvo a hacer esa estupida. Me estoy dejando eso escurriendo porque... Eso se queda pegado y... Ya, ese es el último huevo que lanzo. Ahora sí. Ahora... Ah, se la creyeron. Ya, pues. Eh... Tengo que limpiar ese huevo una otra vez. Bueno, mis hermanos. Yo... Evidentemente... Yo no soy una persona de las que vive en... Forrado de plata. Yo soy una persona como cualquier otro venezolano con... De una familia promedio venezolana. Que tristemente está pasando por... Esta situación de mierda. Y lo digo porque... Sé que hay muchas personas que van a pensar que... No, mano, mano. Sí, mano, mano. ¿Qué pasó, mano? ¡Mano! ¡Mano! Que... En serio, hay personas que... Sé que van a pensar que... Como es posible que... Mientras hay personas que están comiendo basura... Que en realidad... Yo antes que... Apenas... Siempre que salgo ahora... A cualquier lado de mi casa. O sea, afuera. Yo de una organización. Hay como unos potos de basura. Personas que... Están buscando comida allí. Y... Y ahí yo digo... Ajá. Tú me vas a criticar porque... Rompí tres huevos. Entonces, claro. Como rompí tres huevos. De repente hay personas que van a decir que inconsciente eres. Que... La gente está comiendo basura. Y que tú estás lanzando tres huevos. ¡Claro! Yo lo entiendo. Pero mi pana. Tú cuando me vas a decir eso. ¿Tú en tu caso te has preocupado por esos personajes en la calle? Como se supone que lo haces ahora. Y le has entregado un pan tostado. Por lo menos de un desayuno. Cuando te lo encuentras en la calle. O sea que tú vas saliendo para la calle. Te encuentras alguien afuera. Y tú le dices... Pana, toma. No te comas la basura. ¿Cómo está este pan? ¿Tú acaso lo has hecho? ¿Lo has hecho para criticar esta mierda? ¿Lo has hecho? Como otros que si les hemos hecho. Entonces, claro. No estoy justificando que por el hecho que yo le di comida. Pero pana. Yo por lo menos tuve un corazón. Y se lo di. Porque realmente... Qué horrible debe ser pasar por esa situación. Pero X. Ya. No hablemos de esa vaina. Me estoy poniendo muy sentimental y... Pero bueno. Ya. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a... No. No tienes jabón. Yo quiero hacer una pasta boloña. Ya es como la quinta vez que... Yo voy a hacer una pasta boloña. Ah. Pero ahora que lo pienso. ¿Dónde saco el agua para la pasta? Si eso tiene tierra. Esto viene de agua. Así todo el agua que llena. Para quedarnos con tierra. Ya. ¿Cómo hago para llenarlo? ¡Oh! ¡Más! Soy el mejor, mano. ¡Pesado de gafo! ¡Uy! Entonces... Octa. Falta el lápiz con aceite para que no se pegue. Bueno. Acabo de decir... Pizca de aceite. Claro. Porque tú sabes que el aceite tú lo agarras. Haces así y se lo echas así. Pues en pizca. No tiene grasa. ¡Pero te caigo! ¡Ya baja! ¡Pero qué coño fue esto! Vamos ahora... Vamos a tapar... Es que esta vaina salta. ¡Claro! Hay que hacer esto... Engrasado y con una mano no es tan fácil. Ok. Ya. Ahora sí vamos a pasar a cocinar. Hay que... Ahora me falta el aceite. ¡Aaah! ¿Dónde está el aceite en esta casa? ¡Pano! ¡Es increíble! Míralo aquí atrás. Que claro. Mi mamá... Sabe que... Yo con la comida... Invento mucha huevonada. Y mira dónde me puso esa mierda. Yo te digo. Pana. Mi mamá... Es más chiquita que la nevera. Yo soy alto. Yo mido casi dos metros. Pero... ¿Cómo coño ella hizo para meter esa vaina allá atrás? ¡Huevón! Usaré esto de los huevos. Porque no voy a hacer que me corte una bola. Porque... Si también les muestro lo que hice con... Esos tres huevos también me la corto. Pues... Dame un poquito porque... Puse el aceite de oliva. ¡Animal! Es que yo llego de pan así medio... Medio... Medio retrasado. ¡Odio esta mierda! Ninguno extranjero va a ver esta vaina pero... Nada pues. Quiero cocinar pues. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero hacer mi salsa. Ya. Me faltan los condimentos. Por su madre. A mí me gusta mucho echar... Porque soy fanático... De los ingleses. Salsa inglesa. En fin. No sé si esta... Realmente es de... Es de... De ingles... De inglesias. ¡De inglesa! Y también un poco de ajo. Pero... Por lo que veo... Ajo no hay en... Así que... Yo me retiro. Bueno, realmente a dos siempre le pongo. Pero también me gusta echarle un poquito de ajo. Aunque... Digamos que el limón haría la misma función. Así que bueno. Esto es adobo para pollo. Pero yo solo echo la carne. Porque soy yo pues. Santiago debemos de ser estúpidos por favor. Ok. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Yo a mí me gusta hacer las cosas naturales. Como el sexo. Entonces... Este... Vamos a hacer una salsa de tomate. Naturales. Seleccionados. Eh... De tomates seleccionados. De la nevera. De bolas. Yo no voy a ir a un jardín a arrancar tomate. ¿Y qué pasa? El tomate tiene tres capas. Tiene lo que es la... La... La piel. La concha. Este tiene... El tomate en sí. Lo que está dentro de la piel. Y también tiene la semilla. Lo que es la semilla. Se lo vamos a quitar. Porque las semillas hacen que el tomate... Eh... Tenga como que ese sabor ácido. ¿Y qué haremos? Entonces... Nosotros, claro. La gente va a pensar... Bueno. Le quitamos la piel así. Metiéndolo al agua. Y lo metemos en un bol con hielo. No. No hace falta. Yo... Eso es verdad. Pero yo como soy flojo. Y es que coño. Realmente muchas... Párate pana. Párate. Como muchas personas lo hace también así. Yo lo que voy a hacer es... Picar el tomate a la mitad. Eh... La... Las... Las vainitas este. Y eso lo hacemos así. Ya va. No, panca. De verdad... Ya no sé porque cada vez que hago eso pasa algo y ya me estoy asustando. Pues entonces... Ah, mira ya. Que se picó. Ya hemos picado esto. Yo lo que voy a hacer es buscar un... Un... Ok. Ok. Porque ahora lo que vamos a hacer es... Eh... Rayar... Los tomates. Claro. Primero hay que picarlo por la mitad. Porque como dije necesitamos quitarle al tomate lo que son las semillas. Tú haces que nuestra salsa quede así. Pero no es lo que queremos. ¿Verdad que no es lo que queremos? 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 Voy a proceder a quitarle la semilla al... No, no, no. No va a ser eso. Qitarlo y... Y después vemos como quedó. Una vez que ya hayamos quitado las semillas de los tomates. Yo lo puse ahí porque... Entonces tendremos lo que es... Eh... Lo que parece un... Un tomate... Eh... Sin semillas pues. Aquí más se va a parecer. Eh... Vamos a rayarlo para hacer el puré de tomate. El tomate en sí. La semilla de tomate. Para luego cocinarlo. Porque claro. Tendríamos tomate crudo. No el tomate como tal. Condimentarlo. Echarle todo para hacer la sabrosa salsa de tomate. Y luego lo tenemos acá. Se puede estar media hora fajado rayando con... Con el rayador. Claro porque... O sea... Se rayó con un rayador. Por eso se llama rayador. Porque si no, no se llamaría rayador. Tenemos nuestro delicioso puré de tomate. Que como pueden apreciarse. Esto puede enfocar un poco. Esto. Esto. Es... Semilla. De tomate. Porque se me pasó un... Puta. Tomate. Quitaré la semilla. Y ahora que va a pasar. Y la salsa me va a quedar un poco ácida. Claro. Haciendo todo. Tan Bobby Flay. Y cagándola. Como Santiago. Que claro. Que queríamos hacer. Pero bueno. Nada. Que importa. Mira el desastre que viste. Entonces. Ok. Es lo que procede. Mira. Yo no puedo creer como la pasta no se ha roto. Después de tantos golpes que ha recibido. Realmente. Esa pasta para no. Aparece piedra. Vamos ahora a echar esta carne. Claro. Lo normal es que tu hicieras esto aparte. Pero como estas dos ollas que ven acá. Este y esta. Son ollas que tiene agua. Claro. Porque te vivimos en una isla. En el que no podemos. Usar el agua. Nos racionan el agua. Porque simplemente no hay agua. Entonces claro. Para usar menos espacio. Yo voy a. A hacer aquí la carne. Y de una vez. Cuando se esté haciendo la carne. Le echo la salsa. Para que se reduzca un poco. Que quede más espesa. Y después la condimento. ¿Por qué? Porque también de esta forma. La carne. Una vez que se va cocinando. Va agarrando el sabor del tomate. Y bueno. Y queda mejor. Entonces que. De que se hace el último. Echar la pasta. No. Lo que se hace. No mentira. Lo que se hace último. Es lavar los platos. Tenemos el tomatico acá. Eh. Yo le echaría algo. Ahorita. No le voy a echar nada. Ya me explico súper bien. Ja. Ja. Este normalmente. Eh. Lo normal. Normalmente lo normal. Sería no decir normalmente lo normal. Porque es redundante. Pero normalmente. Eh. La gente. Le echaría ahorita. Le echo orégano. Eh. No sé. De repente pimienta. No lo hago ahorita. Porque si tú le eches el orégano. Ahora. Digamos que. La. El orégano. Después cuando lo vas a cocinar. Eh. Digamos que. La mata. Se va a quemar. Si está en una salsa. Pero se quema. Realmente el orégano. Es más que nada. Le da el sabor. Más que nada. Por su aroma. O sea. Tú lo estripas. Y se lo echas. Pero eso ya es cuando vas a sacar la salsa. O sea. Lo dejas ahí. Una vez que tengas todo listo. Le echas el orégano. Y una vez que lo termines de cocinar. Lo dejas cinco minutos reposando. Lo vuelvas a mezcar. Para que termine de recoger el sabor. Y después te lo haces y te la comas. Claro. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Ahorita voy a abrir esto. Tú echas esa carne. Y comienzas a pelarlo así. Una vez que lo voltees. Pana. Pero es que. ¿Cómo quieres que yo cocine? Es decir. Se mueve eso. Yo normalmente. Yo siempre. Soy de echarle. Más vainas. Pues. Que si. No sé. No sé. Muchas vainas. Pero digamos. Que yo lo estoy haciendo hoy así. Porque. No sé. Se me empujo hacerlo así. Y realmente. No tengo muchas ganas. De estar haciendo vainas. Porque quiero continuar leyendo mi libro. Mire. Ustedes me van a ver con cara rara. Pero. Que echarle. O sea. Comer carne molida. Con un poco de limón. Realmente queda sabroso. Muchas personas me van a ver con una cara de culo. Bueno. No me van a ver porque no me están bien. Le echo un poco de limón. Porque no tengo salsa. Ya. Si le echo salsa de tomate. El limón no se va a sentir en absoluto. Algo debe de quedar. Algún toque de ácido. Mira está diciendo. Conde. Pero tú le quita la semilla al tomate. Para echar limón. Porque el limón es ácido. Si. Pero es a la carne. No a la salsa. O sea. Una cosa es comer. Salsa con carne. Que carne con salsa. Vamos a. Condimentar. Este. Es el con. Sal condimen. Sal. Ya. Sal con. Enfócate ver. Sal condimentadas con especies naturales. Para alinear las carnes. Aves y pescados. Antes de cocinarla. Eso es lo que es el adobo pues. Aaaa. MAMA VERGA. Porque ya he puesto la mentira al agua. Y me quemé. Aja. Ahora le echamos. La salsa inglesa. Yo. Yo siempre. Yo siempre he dicho que los cítricos. En el pollo queda brutal. Pero es que en la carne molida. Es que coño. También queda bien. Al cabo del tiempo. Este. Le vamos a echar lo que es. La salsa. Porque lo que quiere es que. Ehm. Ehm. La palabra. Ehm. Con. La palabra. O sea. Yo solamente. Quiero que. Quiero que. Se evapore. Y quede. Especio. Como que se decía. Reducir. Quiero que la salsa se reduzca. Y claro. Ahí lo tenemos. Lo tenemos crudo. Y está un poquito vacío. Y si vemos que esto queda. Un poquito. Ehm. Como se dice la pelebra. Que le falta obviamente. Un poco más de jugo. O sea. Un poco más de líquido. Un poquito de agua. Que lo tendremos. Ehm. Bien. Así que vamos a esperar. A que la carne agarre sabor. Y también comience a botar. El mismo jugo. Creando la salsa. Este. Como pueden ver. Se ve. Bueno. Y evidentemente. También sabe. Muy muy rico. Entonces claro. Eh. Yo le eché fue un poquito de agua. Nada más. Porque me gusta. Es una salsa. Es una especie. Lo voy a dejar el volumen. Tampoco quiero que. Que sea correcto. Entonces. Ahora paso. La olla del agua para acá. Y la de la carne para allá. Voy a buscar un platito. En el que voy a echar. Muy rica pasta. Esperamos a que sea correcto. Bueno. Acabo de probar la pasta. Ya está bien. Acabo de apagarla. De acuerdo a que se termine. Acabo de estar un poquito más. Mientras. Voy sacando. Pero bueno. Lo dejamos. Acá. Antes. Yo he tenido que. Hacer algo con la salsa. Bueno. Que paso. Que como lo dejé tapado. Y esa hornea estaba. Hiper caliente. Mientras la salsa se iba. Eh. Evaporando. Claro. La carne. Quedó. La salsa. Quedó más aguada. Entonces que dice. Tuve que ingeniármela. Para que. Tuviera otra vez salsa. Se ve que tiene ahora. Mucho más salsa. Porque rallé más tomate. Entonces que pasa. Que al fin y al cabo. Tuve que sacar. Más tomate. Por si. Esa es un placerada. Entonces que. Moraleja de la vida. Que nada. Que te acabes. Que ves. Por ejemplo. Esta torta. Que. Yo me. Me la voy a acabar. Me mata. Pana. Me mata. Esta comida. Ay. Que rico se ve. O sea. Lo literal. Así es como me gusta. Comerme la pasta. Así. Es como me gusta a mí. Comerme la pasta. No tiene. Prácticamente. Nada de salsa. O sea. Si la tiene. Pero es que. Esta tan espesa. Que la. Que la salsa. Si. Se queda pegada a la carne. O sea. No. No tiene nada de agua. Porque claro. Como también. Tuve que hacer lo que hice. Porque. Se me tiempo un poco. Pero es que miren. Miren esta belleza. O sea. Realmente. Claro. Lo que pasa es que con esta. Lo que pega de frente. Se ve como que. Mentira. Pero. O sea. O sea. Bueno. Bueno. Yo. Me voy a comer esto. En. Solito. Será con las manos. Porque no me trae los puyertos. Y pues nada. Realmente. No sé. Qué persona verá esta idea. Pero. A mí me gusta hacer esto. Así que nada. Pueden dejar un comentario. O algo. Realmente. Esto me gusta. Hablo de la comida. Me gusta la comida. Pero eso. Pueden dejar un comentario. Suscribirse. Darle like. Hacer lo que les dé la gana. Están bienvenidos. Pues son libres. Y así que. Nada. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y nada. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.